Hola, muy buenas, mi nombre es Jorge Angulo y soy médico dermatólogo en Madrid, España. Y en este siguiente vídeo vamos a hablar sobre los dermatofibromas o histiocitomas, una lesión muy frecuente que es motivo de consulta muy habitual en dermatología. Así que permaneced atentos y empezamos. Bien, pues el dermatofibroma es un tumor benigno muy frecuente, un tumor de origen fibro-histiocitario, de un tipo de células que pueden aparecer en la dermis de la piel. Es un tumor que puede afectar a cualquier edad, pero es mucho más habitual a partir de los 20 o 30 años. También es ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Si bien el tronco y las extremidades es lo más habitual y con diferencia, el sitio donde con más frecuencia sientan su lesión en las piernas. Puede aparecer una única lesión o aparecer múltiples. Hay gente que puede tener predisposición genética a padecer múltiples de estas lesiones, ya sea por piernas, como he dicho, en brazos, tronco. Es raro que afecte a la cara o a la cabeza, pero no imposible. La forma habitual de aparición de estas lesiones es en forma de pequeños nódulos, generalmente de menos de un centímetro, de un color marrón-rosado, y es muy característico que tengan una consistencia firme, que al tocarlos sean duritos y se puedan casi pellizcar como una pequeña pastilla. De hecho, existe un signo que nos ayuda a veces al diagnóstico cuando puede haber alguna duda, y es el signo del hoyuelo, que lo llamamos así, o signo de Fitzpatrick, que consiste en pellizcar la lesión en la piel y conseguimos como que se produzca un ligero hundimiento en el centro. Es un signo muy sencillo, muy banal, por otro lado, pero es cierto que la mayor parte de los dermatofibramas lo cumplen y es un dato que nos puede ayudar en su diagnóstico en caso de dudas. Es una lesión habitualmente asintomática, pero no es raro tampoco que en algunos pacientes produzca algo de molestias, como pinchazos o ligero dolor, con roce o con traumatismo o sin él, y suele ser el motivo de consulta en muchas ocasiones. Habitualmente tiene un crecimiento lento, es decir, aparecen a esa edad que hemos comentado, 20-30 años en adelante, suelen crecer de forma más o menos llamativa según aparecen, hasta adquirir el tamaño definitivo, y luego permanecen estables en ese momento. Ya he comentado que se trata de una lesión benigna, por lo tanto, no precisa ningún tratamiento de forma habitual desde el punto de vista dermatológico. No obstante, si produce molestias, pues como he comentado, dolor, pinchazos o estéticamente le resulta incómodo al paciente, o, evidentemente, si tenemos alguna duda en el diagnóstico y podemos sospechar que se trate de otra lesión, en caso de estos supuestos, el tratamiento consistiría en una cirugía sencilla, con una extirpación y cierre directa en la mayor parte de los casos, para la eliminación del tumor. Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle al me gusta y compartidlo con gente a la que penséis que puedan interesarles, ya que, como siempre os digo, me ayuda mucho la difusión del canal y os lo agradezco siempre. Cualquier duda que tengáis, dejad un comentario aquí abajo, en la sección de comentarios, que estaré encantado de resolverlo. Si no estáis suscritos al canal, hacedlo, por favor, ya sabéis que eso también me ayuda mucho la difusión del canal y os lo agradezco siempre. Y nada más, me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. 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 Un saludo y hasta luego.